Yo estoy muy tranquila y yo sé quién soy yo y quién es mi esposo. Emiliano Salinas, esposo de Ludvika Paleta, aclara vínculos con secta Nexium. El hijo del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, rompió el silencio tras varios días de especulación sobre su vínculo con la organización fundada por Kit Ranier, Nexium y su rama 2, acusada de actos sexuales. Es un hombre de carácter probado y un líder ético frente a la adversidad. Es un hombre incansable. Ha sostenido los embates de campañas mediáticas en su contra, financiadas y diseñadas para crear falsas controversias y destruir su reputación. A través de las redes sociales, el padre de los dos hijos menores de la actriz Ludvika Paleta envió un comunicado para hablar de su participación en la empresa y el motivo que lo llevó a separarse de ella. En los últimos días, se han hecho públicas diversas informaciones e imágenes relacionadas con prácticas que se llevaban a cabo dentro del grupo denominado 2, mismas que condenó y rechazó categóricamente. Inicio su mensaje. Finalizó, el empresario llevó a México la operación. Se contabilizan al menos 100 mexicanos en las listas de la secta, pero ninguno ha sido iniciado en los juicios y algunos han mencionado que únicamente tomaron un curso con Rainer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!